... Ni las bajas temperaturas ni los últimos días de lluvia de este mes de febrero han hecho que el balance climático del segundo mes del año varíe mucho. En general febrero ha sido un mes cálido y seco en Torrevieja. Así se desprende de los datos recogidos por Proyecto Mastral en sus cuatro estaciones que arrojan una desviación de poco más de medio grado en la temperatura media y un balance negativo en el apartado de precipitaciones. Febrero se ha caracterizado por presentar un tiempo muy variable. En la misma semana podríamos estar disfrutando de un paseo a 20 grados en un día primaveral para llegar a los pocos días a tener días de pleno invierno. En este mes destacamos los 4,2 grados centígrados del 27 de febrero que viene a ser la temperatura más baja del año en Torrevieja frente a los 23,6 grados centígrados registrados el día 22. El viento también ha sido protagonista alcanzando rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Sin embargo, y a diferencia del mes de enero, el viento roló durante varias jornadas a levante, lo que propició la llegada de lluvias. Estas lluvias se concentraron sobre todo el último día del mes cuando se llegaron a registrar hasta 17 litros por metro cuadrado en la estación de Los Altos, situada al sur de la ciudad. Sin embargo, los registros en la zona centro y norte rondaron los 8 litros por metro cuadrado. Las jornadas de densas nieblas también han sido protagonistas en este pasado mes de febrero, dejándonos imágenes como estas. Por lo tanto, febrero de 2013 ha sido un mes cálido en Torrevieja con una temperatura media de 12,6 grados centígrados, siete décimas por encima del valor medio, mientras que la precipitación media en todo el municipio rondó los 10 litros por metro cuadrado, lo que representa aproximadamente la mitad de lo que se considera normal, aunque hay que resaltar los 17 litros registrados en la zona sur de la ciudad, un valor que se acercaría a lo normal en este segundo mes del año.